No, yo voy a salir, bro. Mira, en el cine, chavales, los que os dedicáis al audiovisual, la muerte siempre va a vestir de negro. Películas como... He pensado, el sonido también es muy importante. Y la vida va a vestir de blanco, pero la vida es ruido. En mi semiología mental, en la calle, siempre que aparece un coche blanco, y luego le sigue otro coche blanco, y luego le sigue otro coche blanco, siempre son ruidosos. El blanco, el que busca transparencia en la vida, es ruidoso de la cabeza, y por eso busca el blanco, busca la pureza, la transparencia. Pero el negro es la muerte. O sea, ahora mismo, la verdad, estoy viendo la muerte pegada al ruido. Por eso me voy a ir. No ahora, o sea, no la ancora. Su cara no sale, pero mira estos colores. Este tío es embestido, chavales. Si yo no me paro... En fin, semiología de Breaking Bad se llama el vídeo, ahora sí. Nos vamos. Entre tantas visquezas, yo provoco el color. Atención, atención. La semiología de Breaking Bad es Walter White, que el actor se llama... Walter White hace de... Brian Cranston, Brian Cranston, y Aaron Paul, que es Jesse Tickman. O sea, cuando empieza la serie, verde. ¿Por qué me mira estas gilipollas? Bueno, en fin. Vas a ver. Aaron Paul, Walter White, Brian Cranston, y el director de Breaking Bad, ¿cómo se llama? Mira qué cara tan bonita, sin tener ni puta idea, de la serie que todos nosotros hemos visto. Se llama Deans Gilligan. Chavales, tenéis que ver Breaking Bad. Si te fumas un porro de verde en casa de tu madre, que era lo que me pasaba a mí, esta noche veo Breaking Bad sin porros. Pero cuando veía Breaking Bad con porros, le pegaba una calada. No te estoy grabando, eh, tío. La verdad es que no. Le pegaba un tiro, empezaba la serie con el verde, y decía, joder, me estoy fumando un verde, voy a entender esta serie. Así que tenéis que ver Breaking Bad, y dentro de unos años, Juego de Tronos, Juego de Tronos quizás. Buenas tardes.